Juan, ¿qué se siente? ¡Ah, míralo! ¿Qué es un deportivo? A ver, Robert, ¿qué sentiste hacer tu repetición acá? Ah, no, estoy bien cansado, mira. No, ma, pero vean, vean el poder. ¡Poder! ¿Sí o no, papá? Juan, ¡dímelo, dímelo, dímelo, papá! ¿Cómo se hace, papá? ¿Cuántos horas? Por primera vez en años los voy haciendo ejercicio. Ah, sí, por primera vez en años que hago ejercicio. ¿Cómo se lo sienten, muchachos? Bien felices ya. ¿Qué sientes estar hoy ahora en la banda Shadows of the Night? Ah, un chingón. Ah, güey, güey. Vamos a empezar a tocar. Una vez ya, ahora sí la van. Es bueno, tenerte de regreso, Rex. ¡Dímelo, papá! ¿Te fijas de que lo estabas intentando esto? Sí, algo. Vamos a hacer barras, a ver cuánto... ¡Va! ¡Júcatelos bien! ¡A huevos, los pichos! ¡A huevos, los pichos! ¡A huevos, los pichos! ¡A huevos, los pichos! ¡Ya empezó! ¡A huevos, los pichos! Creo que estás jugando tú solo, güey, ¿por qué no se ven? ¡A huevos, la huevos! ¡A huevos, la huevos, la huevos! ¡A huevos, la huevos! A ver... ¡A huevos, la huevos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!